Partido con más goles que juego, con muchas tarjetas, muchas infracciones y un resumen corto, porque no hubo tantas jugadas de peligro. El penal de Rodríguez a Villa, lo toca en la canilla, Benedetto engaña a Vaquia. Había presionado bien Independiente, había forzado salidas sucias de boca sin pasar por los medios. No ocurría nada y después de este penal el partido se picó. Insaurralde debe haber sido expulsado. Yo creo que Insaurralde juega al límite porque en su inconsciente está la chance de que no le muestren esa tarjeta roja. Hubo mucha infracción, mucho corte, Boca no apostó a defenderse con la pelota, no pudo. El rojo lo fue empujando en tiros de esquina, en tiros libres, cercanos a Rossi. Y llega el gol de Togni, después de un muy buen centro de Rodríguez, porque ahí hay cuatro o cinco defensores de Boca que no intervienen, los que van libres. Fijate que Izquierdoz no puede rechazar, pendiente de Benavides. Y ya Togni se había alejado de Advíncula. La otra vez la pelota parada, Roas se anticipa muy bien sobre Ramírez y gran respuesta de Rossi. El balón le pica cerca. A los 39 ya Boca manejaba la pelota, con Paul Fernández, Molinas. Y fíjense la incorporación simultánea de los laterales. Fabra con el centro y Advíncula en diagonal con la llegada. Pero Boca tenía cuatro futbolistas para finalizar el ataque. Campuzano, ahora Advíncula. Ya tiene tres. Ramírez en la medialuna, patea. Y después Benedetto capitaliza el rebote en Barreto con una definición de categoría. Esa estética que tiene Benedetto, además de la eficacia, ¿no? Que se manifiesta en toques, en apoyos, en jugadas simples y también en este tipo de remates. Boca con Benedetto. Capitalizó. El único momento, fueron cinco o siete minutos en los que fue superior independiente y manejó la pelota. Creo que ahí Paul Fernández tuvo muchísimo que ver.